Hola, hola mis amores, ¿cómo están todos? Bueno mis amores, hoy vamos a hacer una rica carne de re guisada. Ustedes verán cómo es que yo hago la carne de re guisada. Vamos a empezar con los ingredientes. Bueno mis amores, miren, aquí ya piqué la carne y miren de qué manera la piqué. ¿Ustedes ven? Ustedes la pican del grosor y como usted desea. Entonces, primeramente vamos a empezar poniéndole sal, sal al gusto. ¿Ustedes ven? Le vamos a poner un poco de orégano. Más o menos media cucharadita de orégano. Vamos a ponerle, ustedes saben, un poco de sazón vadilla. Ajo. Miren, este ajo yo lo trituré en la maquinita ninja, que yo le dije que había comprado. Ajo. Y ese ajo se lo vamos a poner al gusto. Miren, una cucharada de salsa. Una cucharada nada más, mis amores. No le voy a poner más. Le vamos a poner de este sazón, miren, que es sazón licuado. Y es apio, cebolla, ajo, ají, pimiento rojo, pimiento verde, cilantro. Entonces, miren, nada más le voy a poner esto porque ahorita ustedes verán por qué. Entonces, ahora, vamos a empezar a mezclar. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a dejar 15 minutos, mis amores, para que la carne pueda sazonarla un día antes. Yo la voy a estar dejando 15 minutos con el sazón. Lo voy a mezclar bien. Miren mis bellezas. Ahora lo que voy a hacer, que le voy a estar poniendo acertún y alcapar. Eso es albuto. Si a usted no le gusta, pues no se la ponga. Pero a mí me gusta con acertún y alcapar. Entonces, voy a estar prendiendo mi baila para que se me vaya calentando. Entonces, lo que voy a hacer es, que voy a ir poniendo de carne, poquita a poquita, que le verán con. Y voy a ir poniendo de carne, no le voy a ir poniendo de carne. Un poquito a poquita. Vamos a ir poniendo de aceite. Miren, vamos a dejarla ahí, que se sofría de un lado. No le vamos a estar poniendo nada de agua. Aquí tengo la olla y aquí voy a poner un poquito de agua para poner ahorita cuando ya le haga falta. Por ahora no le vamos a poner agua. Miren mis bellezas. Le voy a poner la tapa para que se sofría bien. Todavía no le voy a poner agua. El agüita de sazón lo tengo todavía aquí. Entonces le voy a poner la tapa. Y la voy a dejar ahí hasta que mi carne se sofría bien. Miren mis bellezas, todavía yo no le he puesto el agua del sazón y ya tiene bastante agüita. Ven, por eso yo la tapo para que se sofría tapada. Para que con su propio jugo. Y miren que pesita está el agüita. Así es una carne guisadita, miren. Con bastante agüita. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, Ustedes saben que la carne de vaca es un poco dura y hay que dejarla ablandar bien. El agüita de sazón que todavía no se la ha puesto, miren. Pues se la vamos a poner. Y ahí vamos a dejar que hierva bien y se ablande. La vamos a tapar de nuevo. Y vamos a dejar que hierva bien y la carne se ablande. Miren mis bellezas. Y en este punto, esto usted ya prueba si está bien de sal. Ya yo la probé y está perfecta de sal. Ahora vamos a dejar que hierva y que se ablande bien. Para ponerle, miren cómo está esa salsita, miren. Para ponerle, miren mi belleza. Así yo guiso mi carne de vaca para que sepa rica. Aquí tengo, ya le eché sazón licuado. Si ustedes no quieren ponerle esto, pues no se lo pongan. Pero así es que aquí le gusta. Aquí tengo ajo. Como este ajo no tiene sal, ese ajo yo lo hice natural, sin sal. Aquí tengo más cilantro, tengo cebolla, tengo pimiento rojo y tengo pimiento verde. Entonces ya después de que mi carne esté blandita, que yo sienta que ya esté blanda, pues entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner todo esto con pimento. Como el ajo no tiene sal, ya mi carne está bien de sal, el ajo yo lo molí sin sal. Entonces vamos a poner por aquí, reservar por aquí y esperar que nuestras carnitas se ablanden bien. Miren, eso es lo que me gusta. Como yo la cocino, como yo la cocino, echa la salsita así. Y así que aquí le gusta. Y es muy fácil, no se tiene que estar complicando la vida. Pues vamos a esperar que se ablande. Mujeres, yo le puse otro poquito de agua porque quiero que me quede bien suavecita. No desbaratada, pero bien suavecita. Ahora voy a dejar que esa agulita que yo le puse, pues termine de hervir y cocinarse bien. Entonces después le vamos a poner los vegetales. Bueno mis amores, miren ya terminó de gratar el ajo. Ahora le voy a poner la cebolla, el cilantro, el ajo y los pimientos. Y los vamos a remover bien. Lo que vamos a hacer, lo vamos a remover bien para que se mareen. No los voy a dejar a que se cocinen muy bien los vegetales. Solamente para que se mareen un poco. Miren. Ahí. Vamos a dejar que se mareen un poco mis amores. Ahí lo voy a dejar. Ahora lo veamos. Bueno mis amores, miren ya mi carne de vaca está. Ahora. Miren como. Miren cuántas salsitas, miren. Tiene bastante salsitas. Ustedes van a servirla así en su mesa. Pueden servirla en un recipiente más grande. Miren. Qué ricura. Y ven. Porque a mí me gusta dejarle los pimienticos. Todo eso. Porque la verdad es deliciosa. Y la salsita. Para comer con plátano, yuca. Y yo lo voy a acompañar con un moro negro. Bueno, miren mi belleza. Qué ricura. Ahora me llegó la hora a mí de probar. Ustedes verán. Ahora voy yo a probar. Aquí la tengo. Miren. Miren qué suavecita está. Bueno, mis amores. Espero que les gusten. Que se suscriban. Me den like. Compartan. En sus redes sociales. Lo quiero mucho. Bye.